La Secretaría de Transporte autorizó un aumento del 10% para los servicios provinciales que se van a registrar en todas las líneas de que recorren la provincia. ¿Esto a partir de cuándo? Hay algunos que en este momento se están aplicando, pero esto ya es concreto, así que los aumentos tarifarios están vigentes. Nosotros habíamos pedido unas diferencias que teníamos de los años anteriores y estimábamos que un 20% sería la tarifa de adjudicar, pero el gobierno decidió que solamente nos va a otorgar un 10% y otro 10% para conversar para junio, o sea, para mediados de año. ¿Ten en cuenta la inflación también? Sí, hay que ver cómo se registra el proceso inflacionario, el aumento de los costos, combustibles, personal. Ya estamos hablando de una inflación de prácticamente el 60%. Los trabajadores están pidiendo un 50 y pico a lo largo de todo este año. El combustible, usted ha visto, no tiene límites. Habida cuenta no solo del proceso inflacionario, sino de los eventos internacionales de la guerra entre Rusia en Europa, de manera tal que estamos esperando a ver cómo evoluciona todo esto para hacer nuevos pedidos cuando sea oportuno. Hay muchas quejas, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, porque empezó la cosecha gruesa, que es la que usa mucho combustible, mucho gasoil, y están pensando en no darle tanto combustible a la industria para darle al campo y a los servicios básicos, que es el transporte de pasajeros. También está el transporte de camiones, obviamente. O sea que la situación con respecto al combustible es bastante complicada. ¡Suscríbete al canal!